Bueno, esta nueva edición del ciclo Cine por la Diversidad comienza con un mes dedicado a las mujeres y el cine, es decir, elegimos cuatro películas de realizadoras de distintos lugares del mundo. En este caso comenzamos con A las 5 de la tarde, que es una película de Samira Mamalbaf, una película iraní. Después seguimos con Soy Linda, de Doris Dorri, una realizadora muy importante del cine alemán. También tenemos Humo Sagrado, que ya vendría a ser como una especie de clásico de fines de los 90, de Jean Campeon, que ya es neozelandesa, pero en este caso es una coproducción entre Estados Unidos y Australia. Y cerraría el mes con una propuesta de una catalana, Isabel Coisette, que es La Vida Secreta de las Palabras. Y así cerraríamos la parte 1, digamos, de lo que es el cine realizado por mujeres, o las mujeres y el cine, que después va a tener una continuidad en abril, porque cuando empezamos a pensar y a recuperar películas de realizadoras, nos dimos cuenta que es muy importante, digamos, lo que se ha generado en cuanto al cine, el cine realizado por mujeres, ¿no? Por realizadoras mujeres. Ya sea no solo desde la crítica, sino la estética también, como han contribuido y como han fomentado al desarrollo del cine a nivel mundial. Así que estamos como muy contentos de comenzar este mes de marzo, que tiene improntas, ¿no? Y tiene actividades de todo tipo vinculado a las mujeres. En este caso nos parecía importante también recuperar la temática. ¿Se mantiene la invitación para los días miércoles? Todos los días miércoles, las 21 horas, en el Centro Cultural Leonardo Fabio, y la entrada es libre y gratuita. Así que los esperamos en todo el año, digamos, hasta diciembre, que vamos a seguir programando en la diversidad.